El día de hoy la polémica y candente cuenta de Twitter Pack de famosas compartió lo que presuntamente son las imágenes que una alumna de universidad le mandó a uno de sus profesores con el fin de conquistarlo y convencerlo de violar algunos reglamentos éticos de la institución. De acuerdo con Pack de famosas, el hombre cedió a sus bajos instintos y cayó en las redes de la exuberante joven que, para sorpresa de muchos, tiene una figura de infarto y un rostro de lujuria. Una vez que complació a su estimada alumna, el profesor decidió compartir con todos en redes sociales las fotografías que recibió, aunque cuidó no dar nombres para evitar que sea ubicada. Refirió que no quería quedarse con un monumento de mujer así para él solo. Muchos de los cibernautas acordaron que la mujer simplemente es perfecta, y no daban crédito a que este maestro haya tardado tanto tiempo en dejarse querer por su alumna, ya que ellos a la mínima oportunidad habrían cedido a su pasión. Mira la candente imagen dando clic aquí. 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 Sin duda, es importante saber a qué persona le confías tu intimidad ya que, sin quererlo, uno podría terminar exhibido en una página de Internet ante la mirada del mundo entero. Foto, Twitter, con información de Twitter y la neta noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡ conjunto! ¡Suscríbete al canal!